¡Vamos a ver! Aquí sentí mi vida, le perdí de todos modos y ganados Amor, fingí antes y que sí, de donde a mí me está pasado Me está guiando mi corazón ¡Oye la gloria, ven en la cama! Tan solo llévate mis ganas de llorar ¡Vamos, vamos! Vete, porque te puedo lasbibar, te digo, vete Yo soy de ti, que se engañan y si sobre ti No puedo cambiar Buenas noches, ya no más